bueno gente salió este billete y me trajo mi amigo césar que se va para la colección del mini museo y mi amigo mago me trajo este clásico de warriot un juego de play 2 clásico película clásica se va al mini museo espectacular seguimos coleccionando no se olviden de suscribirse de darle y bueno seguimos coleccionando más cosas del mini museo así que súmense no se queden afuera saludos para todos y seguimos coleccionando no se olviden de suscribirse de nuevo